Ya tiene un marco formal el cruce con Platense por los cuartos de final de la Copa de la Liga, oficializada la sede, día, horario, árbitro, también los traslados por parte del club, todo eso y además importantes novedades en el entrenamiento de la quemita de esta mañana de miércoles que pudimos presenciar durante algunos minutos, como es habitual, la modalidad del último tiempo, el ingreso por parte de la prensa en el final de la práctica y luego la palabra de algún protagonista en este caso César Ibáñez, lo más resonante de la jornada, Williams Alarcón en el día de su cumpleaños 23 volviendo a trabajar a la par de sus compañeros después de lo que había sido el desgarro que sufrió contra Arsenal, menos de 21 días me decían ahí algunos de los auxiliares médicos que rompiendo todos los esquemas lograron recuperar al chileno que estuvo celebrando y está festejando su cumpleaños número 23 así que una muy buena noticia, ya el lunes había empezado a intensificar algunas cargas, el martes realizó algunas tareas con sus compañeros y directamente este miércoles se sumó a la par por completo jornada de trabajos intensa en cuanto a lo que tiene que ver con lo que pregona, lo que busca Diego Martínez, ese cuerpo técnico, en los trabajos en espacios reducidos, con mucha chicana también en medio del laburo, con festejo, polémica, reclamo a los árbitros, a los jueces del partido y también dedicatoria de los delanteros que le ganaron a los defensores. Algo de lo que contó también de manera muy resueña en el Ojo del Huracán hace cerca de diez días. La verdad que siempre los delanteros y los volantes ofensivos le ganamos a los defensores, hoy nos tocó perder, pero la verdad que cada picado que hicimos con el plantel ganamos nosotros, pero bueno, hoy sí nos tocó perder y hay que felicitar al rival cuando te gana. Y por si no, no lo ponés titular, eso pasa. No, no, porque si no dicen que uno inventa, ¿no? Hoy nos ganaron, generalmente ganamos nosotros los volantes ofensivos y la gente y los delanteros, que son para los que yo juego, obviamente. Diego, me interesa saber cómo son esos equipos, cómo están conformados esos equipos. Los burros contra los buenos, así claramente. Ahora, pero queremos nombre y apellido de los burros contra los buenos. Todos los burros, todos los defensores, Chávez, El Mono, todos los defensores, Pereira, Tobio, todos los que te cagan a patada con Adrián González, y todos los ofensivos como Puceto, Cristian Bardaro, yo, toda la gente que siente jugar a... Pero evidentemente un muy buen clima de laburo, se notaba distendido, también lo mencionaba incluso Ibáñez después en la rueda de prensa, que ha cambiado un poquito el clima de trabajo, que se aprovecha, por supuesto, lo que tiene que ver con el haberse sacado de encima la mochila, la carga, la presión, la responsabilidad de tener que sumar muchísimos puntos para poder garantizar la permanencia de Huracán en Primera División, y que en este caso, todo tiene que ver con el disfrute de saber que puede haber recompensa. Después de un 2023, de tantas pálidas, de tantos golpes, de tantos cachetazos para Huracán, para el plantel, para el club, para el hincha, fundamentalmente, en este caso, el Globo está a tres partidos de hacer historia. De alcanzar la estrella 14, ni más ni menos. Prácticamente todos a disposición, Ibáñez que había sido reemplazado por una sobrecarga, de hecho, formó parte de la práctica de esta mañana. Trabajaron diferenciados autos por un golpe en el tobillo, Cócaro con alguna molestia, que no lo va a privar en ninguno de los dos casos a Huracán de perderse a dos jugadores importantes. Sí, por supuesto, sigue recuperándose Federico Fattori, que va a tener cerca de seis meses de recuperación. Repetimos ya la información, una vez confirmado, porque ayer lo adelantábamos, era extraoficial, faltaba justamente que tuviera un marco institucional. Sábado, 18.30, en San Juan contra Platense, partido que, en caso de haber igualdad, se define desde los penales, al igual que en semifinales. En la final, sí habría alargue y después penales. Árbitro designado, decía además, Pablo Echavarría, el juez de la gran polémica del Clásico, de la última edición del Clásico frente a San Lorenzo, que no sancionó la falta previa a Lucas Carrizo antes del penal, que después deriva en el empate de San Lorenzo, 1-1. Recuerdo poco feliz, claro está. Definido también cómo va a ser el traslado por parte del club, incentivando, intentando acercar al hincha a San Juan, entendiendo las dificultades del caso. Ayer comentaba un poco sobre los precios de mercado, que no hay vuelos directamente a San Juan, donde el fin de semana, tanto sábado como domingo, habrá distintas actividades del turismo carretera. El alojamiento también de la ciudad está destinado a la gente que se moviliza y que tiene la pasión fierrera. El aéreo a Mendoza, muy caro. Y que, en este caso, Huracán saca un vuelo charter que cuesta 180.000 pesos para los socios, 230.000 pesos para los no socios, sale el sábado de la mañana, regresa, ni bien finaliza el encuentro, y además habrá micros. 50.000 pesos para los socios, con hasta tres cuotas sin interés, un beneficio bastante interesante, y va a costar 70.000 pesos cash efectivo o transferencia para los no socios. El pasaje de los micros, que van a estar partiendo de la sede, si no me equivoco, viernes 21 horas, viernes a las 22, pero todo esto lo pueden, por supuesto, reservar en la sede o en los contactos de los flyers. Platense también se movió, dicho sea de paso, en esto que veníamos comentando, obviamente los dos clubes intentaron que el partido de cuarto de final se pudiera disputar en Buenos Aires, y entendiendo el momento, también el partido trascendental, especial para los hinchas, los dos clubes intentan que sus parcialidades puedan decir presente de alguna u otra manera, mientras también H se presente por acá. Obviamente es lo que decía ayer, no quiero repetir y extender demasiado el video, porque esta semana pretendo que haya contenido todos los días, pero me parece que es un despropósito, que faltó tacto, que faltó sentido común por parte de la organización, de la AFA en este caso, sabiendo que era el único cruce que involucraba a equipos de Buenos Aires, se podría haber hecho el esfuerzo para facilitar y que sobre todo también haya un marco acorde a un partido de estas características. De todas formas, me han escrito, como anticipaba también ayer, hinchas, quemelos del interior, de la zona de Cuyo, que están contentos por tener la chance de ver un partido tan importante y tenerlo cerquita. En este caso, obviamente también habrá representación quemera por parte de los hinchas del interior, que muchas veces se movilizaron, este año en particular, donde Huracán ha tenido una concurrencia extraordinaria, se han movilizado para también bancar en un momento delicado y ahora también tiene su recompensa para poder acompañar al Globo en un partido tan importante y que ojalá no sea el último del año. A eso se apunta, a eso se aspira, a que Huracán tenga por lo menos tres partidos más, digo por lo menos porque si se da, podría haber chance de jugar algún encuentro más definitorio, así que hay mucho en juego, yo creo que todo esto que se viene viviendo, la verdad es que me, ya el otro día, el viernes, cuando volví de la luna de miel y había pasado por la quemita, porque estábamos preparando justamente lo del domingo con Ablo Huracán, había notado un buen clima, otras sensaciones, por supuesto que tenía que ver con el alivio de haber garantizado la salvación y también la expectativa de una muy posible clasificación que se termina dando y ahora creo que todo pasa por la expectativa y la ilusión que se despierta de poder coronar, de poder darle la frutillita del postre a este cierre de año con cierto desahogo, no hay motivo todavía para celebrar, sí para poder sacarse ese peso de encima que el hincho Huracán venía padeciendo durante mucho tiempo y que insisto, en una de esas puede haber recompensa a tanta banca, a tanto respaldo y merecido lo tiene el mundo Huracán.